noe buenos días muy buenos días oye noe fíjate que la otra vez fui a un conciertito y la verdad el sonido que me impactó mucho eran unas bocinas y unos bajos muy 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 buenos y estoy viendo que eran de la misma marca que tienes allá atrás que onda me los puedes mostrar claro que sí qué bueno qué preguntas omar a poco sí es la familia debe technologies modelo k l tenemos dos presentaciones k l 15 y por supuesto k l 12 debe technologies recordemos que es una marca italiana equipos con una excelente calidad de audio y una presión sonora inigualable aquí lo puedes ver cómo viene por la parte de trasera ambos modelos vienen exactamente igual nada más uno dice k l 12 y el otro dice que el xc tenemos entrada para micrófono entrada de línea conexión vía bluetooth y cuatro presets para nosotros poder ecualizar nuestro sonido y que crees el complemento ideal de k l es esto que tenemos aquí en este momento esto es una consola digital de la marca allen and hit modelo sq 7 32 canales es el complemento ideal para los equipos k l y no nada más para ellos para cualquier equipo que tú tengas esta consola digital está ideal para todos y cada uno de ellos así es que pues ya lo sabes k l y allen and hit están aquí con nosotros en global planet gracias